Mientras tanto, en San Luis Potosí, a una menor de siete años, le fue negada la inscripción al ciclo escolar debido a su falta de recursos para pagarla. Sin embargo, su familia buscó ayuda e interpuso un amparo en contra de la SEP, quien ahora tendrá que inscribirla y proporcionarle una televisión para que pueda tomar sus clases. Yo quiero ser un doctor para ayudar a la gente. Con el deseo de convertirse en una profesionista, Yesenia se levanta a diario para estudiar con materiales que particulares le han regalado porque le fue negada la inscripción a su primaria en Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, ya que su madre no contaba con los 750 pesos que la escuela le cobraba como cuota de inscripción. ¿Pero quién se la cobraba? ¿La escuela o los padres de familia? No, la escuela. ¿Qué les decían? Que no, que primero de hecho teníamos que pagar la cuota para que ellos pudieran inscribirse a la escuela. Apoyada por la asociación Renace, las autoridades federales ordenaron a la Secretaría de Educación de San Luis Potosí inscribir de manera gratuita a la menor y dotarla de una televisión, ya que vive en un área donde la señal abierta es factible, pero la menor carece de este aparato. La jueza les ordenó que tenían que reinscribir a la niña y que tenían que dotarla de medios digitales, en este caso de una televisión, para que ella pudiera tomar sus clases. Los abogados de Yesenia aseguran que con el caso buscan visibilizar la desigualdad en la educación que vive México en tiempos de pandemia. Las autoridades de San Luis Potosí aseguraron que Yesenia sería reinscrita a su primaria, pero se negaron a dar cumplimiento de inmediato a regalarle una televisión. Es un tema que tiene la Secretaría de Educación, no conozco la resolución, pero bueno, evidentemente tendremos que ver. Forma parte, vamos a ver todos los temas. Valorar si el área jurídica se niega lo que es el acto reclamado. Otro caso similar atienden los abogados de Yesenia. Se trata de un niño al que se le negó la inscripción y no tuvo acceso a material de estudio gratuito. Y este niño inclusive no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable, no tiene los servicios básicos. Y nos dimos cuenta que en este tiempo, pues que no está estudiando, tuvo que irse a trabajar a un campo. A decir de los abogados de Renace, estos dos casos se repiten por decenas en la Huasteca de San Luis Potosí, donde los infantes no tienen acceso a medios digitales o impresos para su educación. Para Imagen, Omar Hernández.